Hoy a partir de las 6 de la tarde y después de 33, 34 minutos de vuelo, ARSAT-1, el primer satélite de telecomunicaciones, va a estar en el espacio. El primer satélite de telecomunicaciones fabricado en la Argentina, diseñado en la Argentina, pensado en la Argentina, para dar servicios en la Argentina. El satélite en sí tiene más potencia dedicada para poder brindar mejores servicios, pero además tiene una decisión estratégica llevada a cabo en 2006, de proteger las posiciones orbitales y no solo proteger esas posiciones, sino también hacerlo con satélites hechos en la Argentina. El beneficio es esta mirada de inclusión social y de poder llegar con televisión, con datos, con telefonía a todo el país de manera igualitaria, llegando al impenetrable de Chaco, a la Patagonia, a la Antártida, incluidas las Islas Malvinas en este mapa, de mirar la Argentina como un todo, como una visión completa y dar igualdad de oportunidades para todo el mundo y que todos puedan tener a disposición las comunicaciones. Esto es algo que venimos imaginando hace mucho tiempo, pensando cuándo será el día D, el día del lanzamiento. Finalmente llegó, el tiempo pasó muy rápido en los últimos días, desde la despedida del satélite de Barrioche a hoy parece que pasó en muy pocos días. Y la verdad que es un orgullo muy grande y un reconocimiento para los equipos de ARSAT, de INVAP, de SEATSA. También trabajamos con CONAE, con los equipos del Ministerio. Hay un trabajo muy grande. Entonces, es una emoción fuerte acercarse, ver el cohete y ver el trabajo y la decisión que hay ahí adentro. Es un hito más en un proceso de desarrollo tecnológico que tiene el país. Hace muchos años el país ha buscado cómo hacer, transformar el conocimiento en un proceso tecnológico. Esto es un proceso que ha llevado muchos años, tal vez 60, 70 años, que en los últimos 10 años se ha institucionalizado. El gobierno ha tomado esto como una meta, como una política, que es la primera vez que el país tiene una política tecnológica. Lo que esperamos ahora, que estos que son hitos parciales, se transformen en una cultura. Es decir, que la tecnología sea parte cultural de la política y del país. De tal manera que sea un lugar común, no un hito aislado. Esto es una combinación, porque es una tecnología muy delicada, donde son multidisciplinarias, donde hay que poner un grupo de gente distinta, de distintas especialidades, con un único objetivo. Entonces, uno requiere de la gente mucha dedicación, mucho compromiso en todo este... y un trabajo de equipo.